Como la brisa fresca que al llegar Enreda mis cabellos, jugando entre mis dedos Silbando en mi balcón, a veces cantando cosas de amor Otras llorando de celos y otras llorando de amor Y a veces con tu sonrisa mejor, a veces un ruiseñor Y casi siempre feliz, y casi siempre feliz Así, así, así te quiero yo Así, así, así te quiero yo Porque tú eres mi amanecer Eres mi juventud Eres mi anochecer Mi amor, dame tu mano y ven Que quiero compartir Todo lo que soñé Porque te quiero así 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 te quiero yo Así, así Así, así te quiero yo Como la lluvia fresca que al caer Inunda mi mañana Posándose en mi cara Mojándome la piel A veces Cantándome una canción A veces callada y quieta A veces tendida el sol Y a veces Acariciando una flor Otras mirando la hoguera Y otras mirándome a mí Y otras mirándome a mí Así, así Así, así te quiero yo Así, así Así te quiero yo Porque tú Eres mi amanecer Eres mi juventud Eres mi anochecer Mi amor Dame tu mano y ven Que quiero compartir Todo lo que soñé Porque te quiero así Así, así Así te quiero yo Así, así Así te quiero yo Así, así te quiero yo Así, así te quiero yo Así, así te quiero yo Gracias, así te quiero yo